Fecha número 35, último partido, Yago Aspas para el cuadro gallego. Luego el empate para el cuadro de Granada, Yusef El Arabi, para el 1 a 1 a los 69 minutos. Y llegaría el gol de la victoria para el conjunto del Celta de Vigo a través de Yago Aspas otra vez. Doblete entonces para este gran jugador español y vamos a despedir el bloque con un golazo.